El ministro de deporte Francisco Camacho expresó este martes que una gran revolución en el deporte se producirá este año con la práctica masiva de todas las disciplinas en los diferentes centros escolares del país. En ese sentido dijo que en los próximos días encabezará un encuentro con su homólogo de educación Roberto Furcal para ofrecer anuncios trascendentales destinados a recatar el deporte en todas las escuelas. Expresó que en lo adelante la entidad que dirige buscará llevar el sueño de los atletas a las aulas para cambiar la forma que hasta ahora han tenido que emplear los estudiantes de ir tras sus sueños luego de salir de los centros de estudios. Lo que queremos es que los atletas surjan y se desarrollen en las escuelas y en eso pondremos nuestro mayor empeño, señaló en una entrevista con los comunicadores Rafael Zapata, Tuto Mota, Glenn Davis y Julia Muñiz, el ministro Camacho. No nos ha enfajado Camacho. Camacho no se distrae por nada, crítica por aquí, crítica por allá y Camacho siguiendo un plan de trabajo. Ha sido coherente hasta el momento esta gestión que yo creo que si tú le pasas raya redunda grandemente en beneficio del deporte nacional lo que se ha visto hasta el momento en el Ministerio de Deportes. Y es en todos los órdenes. Por ejemplo, él anunció recientemente que iban a intervenir 35 multiusos y anunció a propósito que ya entregaron el de Sabana Grande de Boyá allá en Monte Plata, pero también ya están trabajando, dando los toques finales al de Enriquillo Barahona y así son 35, repito, los que están pasando por un proceso de remoción, de remodelación en este momento. Así es que se habla con hechos. La retórica se deja para otro momento. Los hechos son más contundentes. Así es.